Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno señores, se viene un partidazo en el estadio de Diego Armando Maradona contra el Nápoles Juega el Barça, el Europa League, es lo que toca, es el Champions, es Europa League Pero es un partidazo espectacular, como todos sabemos que ha dado 1-1 en la ida Con un Ferran Torres que falló todo y más Y el Barcelona tiene que ganar sí o sí para pasar la eliminatoria Que si no pasa va a ser para mí por lo menos un fracaso total Y tiene que ganar y veremos el Nápoles, que está bien este año Va tercero en el Scudetto peleando por la liga Y no va a ser fácil señores Y si queréis verlo conmigo, quedaos en Neylas, echamos unas risas Pasamos un buen rato y aprendemos un poquito de fútbol porque siempre viene ¡Vamos! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero párase tío tío! ¡Abrázale! Que se va a estar yendo, vaya moto, vaya moto tío Es que no le puede pagar No le puede pagar tío O sea, ¿cómo se puede golar por el medio entre dos tíos? Que sí coño, que es un toro, es un... Es Hulk Hogan tío Pero agárrale Agárrale Le dejas que se vaya tío Y encima lo mete Jordi Alba Jordi Alba, minuto 7 de partido O sea, Jordi Alba con la derecha de contraataque Es que vaya, vaya tres motos Vaya tres motos tío Obameyan, Adama y Jordi Alba O sea, ¿en cuánto ha llegado arriba? En medio segundo, ni Usain Bolt Ni Usain Bolt Define muy bien luego Jordi Alba Define muy bien Recordando sus viejos tiempos de... De delantero Pero tío Al que se va por el medio Que es un contraataque muy peligroso Agárrale Es pronto, lo sé Hay tarjeta Pero le agarras tío Que se están colando Que se están yendo tío No puedo entender tío Vete a tomar por saco ¿Cómo va a empezar el partido señores? Pues... Joder No os parió Eh... Nápoles 0 Barça 1 Cuidado aquí Que no tire Joder, qué golazo acaba de meter Qué golazo acaba de meter el Dijon Pero ¿cuántos goles has metido en tu vida Dijon? ¿En tu vida has metido un gol así tío? ¿En tu vida? ¿Otra vez? O sea Qué golazo acaba de meter con rosca tío No me lo puedo creer tío ¿Cuántos llevamos de partido? O sea Acaba de empezar el partido tío Coño que te resuelta el reviento Tarrón con la cabeza tío No puede ser tío O sea No puede ser Y además O sea Entra el tío otra vez por el medio Y nadie es capaz De salir Nadie es salir A tapar el tiro Nadie es tapar el tiro tío Tres tíos ¿Cómo la pone la escuadra? Espectacular Tirazo golazo Pero Coño Tienes tres defensas ahí Ninguno sale solo Te va a tapar la banda tío Salad que va a tirar tío Que es mucho más peligroso tío Es que no me lo puedo creer Joder Vaya partidito Madre mía Pero qué pasa aquí Qué pasa aquí tío Qué pasa aquí con el Barça tío Y con el Nápoles O sea No puede salir así En casa tío Empanado Empanado Que está hecho empanado Pues nada Qué golazo acaba de meter el de John Porque luego Es verdad Mete un tirazo espectacular El portero la estatua ¿Qué va a hacer? Mirarla ¿Para qué se va a tirar? ¿Para mancharse? ¿Para qué te tiras? No vas a llegar nunca Te tiras Te vas a manchar O no te tiras Pues nada señores Joder Nápoles 0 Barça 2 Se puede poner interesante El partido señores Delante tonto Del ruido Ter Stegen Lo tiene que meter Como sea Gol Hizo la estatua el rubio Pensaba que le iba a tirar A los Panenka o algo Y se quedó en el medio Bien Bien Vamos tío Vamos Coño Por todas las horas que Jugáis en casa Con el público Saco tío arriba todos Todos arriba Todos arriba Vamos señores Joder Qué bien engañó Qué bien lo tiró Imparable Y nada pues Nápoles 1 Barça 2 Mucha peña ahí Ahí va Qué golazo acaba de meter El piqué tío Qué golazo acaba de meter El piqué tío Pero esto qué es Pero qué se quiere Ronaldo en azario Vete atrás a defender tío Y no es que Tate quedando Tanto en azario tío O sea Qué golazo acaba de meter Little Has enseñado Enseñaste en sus días A piqué No me lo puedo Joder Vaya Baño Os están dando Nápoles Vaya baño Os están dando Nápoles Qué golazo Acaba de meter Que es que ya Ya ni me cabreo tío O sea Esto está siendo Una puta A ver Me la prometía Muy felices Pensaba que En Nápoles Oye Le va a meter Muchos problemas Le está dando Un baño En el primer tiempo Qué golazo Acaba de meter El piqué Qué recorte Y con la izquierda Tocadita Pega al poste Y entra tío No ha metido Otro gol En su vida Así Tampoco Tampoco Ha metido Un gol En su vida Así Vaya tela Tío hermano Pues nada Señores Joder Qué golazo Acaba de meter El piqué Pero esto Qué es O sea Mete Jordi Alba Un lateral Izquierdo Piqué Un central De Jong Un mediocampista Los delanteros Hoy no están Metiendo goles Y te lo meten Los detrás Piqué Casi ahí Casi ahí Pues nada Señores Nápoles 1 O Barça 3 Tapa Levanda Que es muy rápido Joder La madre Que lo parió Qué golazo Acaba de meter El O Bagelian Este O Bagelian O mí O va Yo cada día Te quiero mal Qué golazo Acaba de meter El O Bagelian Madre mía Tío Madre mía Pues como se ponga Mía Es que Te reviento La cabeza Te reviento La cabeza Tío No me lo puedo creer Tío Vaya paliza 1-4 1-4 Es que Además No se está viendo Que digas Vamos a remontar ¿Para qué vamos a remontar? Es que No se está viendo nada Qué golazo Acaba de meter La pone Muy bien De John Engaña Y como la pega Que no era nada fácil Porque estaba Mirando para allá Estaba mirando para allá Y gira El tobillito Y la pone En la misma escuadra Tío Madre mía ¿Qué tiene esa escuadra? ¿Para qué se Para qué se tira el portero? Sí Digo lo de antes Haz lo mismo Haz la estatua Te tiras Estás manchado ¿Para qué estás manchado? Luego vas a casa Y tienes que lavar Es que ¿Para qué te tiras Por todas las putas cuadras? Otra vez Igual que el otro Pues nada señores Es que Lo va a medir En este macho Madre mía Qué golazo Que no se ponga Muy en forma este Que este la se enchufa Tío Qué golazo Pues nada 1-4 señores Y esto es lo que hay Nápoles 1 O Barça 4 Gol 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 Minuto 86 Gol Vamos a revoltar Ahora 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 presionas ahí bien Y se la quitas Ahora Presionas ahí bien Y se la quitas Por el primer poste Ter Stegen Otra vez hace la Estatua Y mete El segundo En Nápoles ¿Para qué? Yo qué sé Pues para nada Pero Lo veáis señor Pues nada Chicos Poco más que decir Buena presión Buen robo Buen tiro ahí Amaga Que va a tirar Al segundo poste Gira rápidamente El tobillito Lo mete por el primero Y mete el segundo En Nápoles Pana Pero bueno Un golito Nápoles 2 Barça 4 Te van Eres el number one Te van 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 Eres un fucking Grabo Que ya sabes Que sin ti yo paso Yo fui Yo fui Yo fui